¿Qué es el defensor del pueblo? El defensor del pueblo, ayer me lo definía mi psicóloga, viene a ser como el defensor del pueblo es ausente, aquel que habla por el que no tiene voz, aquel que representa al que por ahí no tiene la posibilidad de llegar a los estados judiciales. Y como puede tener la posibilidad de litigar sin costo, entonces mucha gente no litiga o no busca los defensores de pobres ausentes, porque en verdad no sé si se llama así en este momento, pero siempre se llamó así, porque son pocos y es muy difícil hacer todo un trámite en el ámbito judicial para que a uno le digan que puede litigar sin costo. En cambio el defensor del pueblo, si se siente avasallado por el Estado, por alguna empresa concesionaria, puede litigar sin costo contra esa gente. Y aparte puede, una de las cosas que yo le veo más importantes, puede representar colectivamente a un grupo de personas o al distrito en general. El presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo decía que el defensor del pueblo es aquel que aparte de custodiar o peticionar o reclamar en favor de los derechos concretos y avasallados de los ciudadanos, también reclama y peticiona y de última litiga, en aquellos derechos que se llaman difusos, que no están enumerados por la Constitución. O sea, hay derechos que uno va... Las zonas grises donde... El derecho al alimento. No está contemplado específicamente. Es un derecho difuso, pero es un derecho. Nadie puede decir que nadie tiene que... El derecho a la educación. El derecho a la educación. Que si bien está enumerado, a veces no se cumple mucho. Entonces ese tema es el defensor del pueblo que puede actuar siempre y cuando el ciudadano común vaya y se acerque. Por eso te digo, el primer defensor del pueblo que se nombre Luján va a tener una ardua tarea, sobre todo la de docencia. Va a tener que salir, va a tener que sacar la defensoría a la calle y explicarle al ciudadano común para qué existe. Que ese ente lo puede mañana representar en algo que se siente avasallado en sus derechos. O sea, que el primer defensor del pueblo, ojalá que sea una persona que tenga vocación de servicio, porque va a tener que tener mucha vocación de servicio, va a tener que salir. No va a poder estar mucho tiempo encerrado en la oficina. Se le va a tener que dejar muchas cosas al adjunto o al secretario, el nombre que le pongamos a la persona que lo consiga. Yo creo que si todo va bien, el martes se aprueba por unanimidad. Espero que por lo menos el compromiso... O sea, yo sé que por mayoría seguramente se aprueba. Ahora, por lo que yo escuché hoy, pareciera que va a ser por unanimidad y eso es muy bueno para la creación del instituto. Y después si se cumplen los plazos que dice el artículo 26, es muy probable que esté antes del fin de año. Y si por ahí hay un acuerdo político de dejarlo que lo nombre en marzo, abril, año que viene, bueno, yo no tengo ningún problema. Yo me voy contento de aconsejar el 9 de diciembre, el 9 de diciembre, ya creado con este instituto. Y si se llega a crear el ente de turismo, que por ahí hay ganas como de dejar también creado ese ente autártico, ya digo, mi función como concejal más que fue porque fue lo que más prometí en mi campaña política en el 2007. ¡Gracias!